Se sabe de mil relaciones Nombres grandes que respaldan las labores Todo marcha, viene en casa Hoy la empresa busca nuevos horizontes Trucha plebes que hay negocio y somos internacionales Sudamérica y Europa y también clientes orientales Prioridades son las mismas Desde que emite hasta el día en que me muera Doy la vida por mi gente Defendiendo un accidente en mi bandera Somos como una familia que el respeto no se pide Se ha logrado con el tiempo pues la altura no se mide Con whisky, con cerveza Lo que caiga es bueno cuando se festeja Mientras no falten las damas Una banda y buena música norteña Así me doy mis loquitos, el recodo y los tucanes Una 38 al cinto por si tengo que cuidarme No se confunda, somos primer frente No estuvo tan peladita Me jugué el pellejo y me sudo bastante Pero la perseverancia Forma nombres sobre todo cuando hay hambre Aún extraño aquel ranchito y las gorditas de mi madre Un par de manos callosas me abrazaban cada tarde Aquí todos siguen uno Aunque ha habido fuertes golpes Sigo firme Seguiremos operando Aunque sé que un día tendré que despedirme Por el momento no hay prisa Seguimos a la cabeza Seguimos mandando kilos Y engordando la cartera Puede que me miren viejo Pero nunca atrás las rejas